bienvenidos en esta oportunidad vamos a mostrarle cómo convertir o hacer swat de matic o poll a usdt para poder activar paquetes en putme en un vídeo anterior habíamos mostrado cómo instalar esta billetera en el navegador aquí tenemos nuestra billetera hacemos clic e iniciamos sesión muy bien observemos tenemos 7.5 matic equivalente a 3 dólares con 14 centavos en este momento necesitamos usdt para activar paquetes o comprar paquetes en putme para esto vamos a convertir matic o poll a usdt necesitamos para activar el paquete 1 2 dólares y poder dejar al menos un dólar en matic para otras transacciones haremos clic en swat observemos importante debes asegurarte que te muestre que estás en la red poligo truces wallet nos permite cambiar toque de una red por otra red debemos de asegurarnos entonces que aparezca de la red poligo a la red poligo si te aparece la red bnb smart chains observe que se muestra de esta manera entonces podemos convertir de la red bnb smart chain a un toque en la red de poligo truces wallet nos permite realizar esta gestión se aparece en ambas la red bnb es muy importante que tú te fije en esta opción entonces vamos a cambiar elegimos poligo y también aquí poligo observemos ahora si estamos en la red poligo vamos a cambiar toque de la red poligo a otro toque de la misma red de poligo tenemos matic nos muestra la cantidad vamos a convertirlo a usdt aquí lo tenemos seleccionamos usdt entonces observemos de la misma red poligo vamos a convertir una cantidad de matic a usdt por ejemplo 7 matic nos dice que son 2.94 dólares yo necesito 2 dólares 5 matic me dice que son 2 dólares con 10 centavos muy bien vamos a hacer esta conversión o swap nos indica que en este momento un matic o pol es equivalente a 0.42002 usdt más abajo nos muestra más información la comisión del proveedor es esta cantidad comisión de la red 0.02 más mínimo que recibirás 2.07 de los 2.10 vamos a recibir 2.07 usdt perfecto clic en swat confirmamos ya que esto se realiza a través de contrato inteligente esta conversión o swap se está realizando la transacción esperamos un momento listo se ha completado abrimos nuestra billetera y observemos tenemos 2.07 usdt y nos queda 2.4833 matic equivalente a un dólar punto cero cuatro excelente con esto ya tenemos para activarlo en putme nos miraremos en el siguiente tutorial bendiciones